Error número 10. No contar con un asesor que realmente te informe. ¿Verdad que cuando vas a comprarte un electrodoméstico, una libera, un mueble, te vas a instalar la red wifi, consultas por internet, consultas con especialistas, vas a la tienda, te asesoras... Con todos tus productos de ahorro, tienes que hacer lo mismo porque estás contratando, además, un producto que te va a beneficiar en el futuro o te va a perjudicar. Necesitas conocer lo que estás contratando. Necesitas asesorarte. ¿Os acordáis de aquel enuncio que decía busca, compara y se encuentra algo mejor? Cúmplelo. Bueno, pues ese enuncio era muy bueno. Y yo os digo lo mismo. Busca, asesorate, compara, consulta. Y cuando te hayas decidido, contacta con nosotros. Nos llamamos Segur Corazón por un motivo. Y es que realmente hacemos seguros con corazón. Y también inversiones con corazón. Transparencia, ética, honestidad. Son los valores que rigen nuestra manera de trabajar. Así que cuando te asesoramos, sea de un seguro, sea de un ahorro o sea de una inversión, lo hacemos desde el punto de vista que resulta más interesante para ti. ¿Y ahora qué me dices? ¿Empezamos a ahorrar? Henry Ford dijo, tanto si crees que puedes hacerlo, como si no, en ambos casos tienes razón.